Nuestro propio departamento Ahora podría hacer cosas solo ¿Puedo servirme mi propia agüita? Así es, Remy Y lo que quiero hacer es no hacer tareas Nunca, jamás, punto Ok Desde ahora viviremos la vida a nuestro modo Tal vez necesitamos sillas o algo así Alguien aquí ordenó 20 sillones, ¡puf! ¿Tú lo hiciste? ¿Y eso que recién estoy empezando? Estábamos en el paraíso Teníamos todo lo que queríamos y más Sin duda, Remy y yo habíamos hecho realidad nuestro sueño ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No puedo dormir ¡Yo tampoco! ¡Hora de la fiesta! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡A para romear! ¡No olvidé hacer eso! ¡Te ves bien, Gizzy! Ya lo creo, ya lo creo ¡Guau! Grillo, mi amigo, esto sí es vida ¡Uy, otro invitado! ¡Eli! Llegas justo a tiempo Déjame mostrarte el lugar Hola, ¿te estás divirtiendo? Muy bien, luces bien Aquí está Santos, encargado de la estación de tatuajes Casi todos son temporarios ¿Casi todos? Aquí está la piñata ¡Oh, lo siento, pequeñín! Tranquilo, viejo En mi casa no hay problema Déjame intentarlo ¡Guau, qué bueno! Grillo, ¿tú ya conocías a estas personas? ¡Oye! Gran fiesta Gracias, Ron ¿Quién es Ron? El papá de Ron Jr. ¿Ron Jr.? ¡Hola! Qué bien, pero solo vine a darte un mensaje de apá ¿Quieres saber cuándo volverás a casa? Jeje, no volveré a casa ¡Esto es un paraíso! Bueno, iré a decírselo a apá ¡Pilly, espera! Quédate con nosotros Aquí serás libre ¿La casa de apá tiene una... ¿Máquina de golpear topo? No, tenemos topos reales en el jardín de apá Tú lo sabes Sin embargo, hay comidas calientes Y abrazos Y una cama limpia y cómoda Nuestra casa no es un paraíso Pero no me gustaría vivir en ningún otro lado Bueno, yo elijo el paraíso ¡Quiero esplín! Nunca olvidaré esos días Ojalá hubieran durado para siempre ¡Guau! ¡Qué noche! Oye, Remy Nos espera el día dos de nuestra nueva vida ¡Vázquez! ¿Me traerías mi leche de la mañana? Búscate tu propia leche, Remy Ahora eres un hombre Oh, cierto ¡Guau! Tal vez deberíamos limpiar un poco Uy, eso suena a tarea Tal vez deba recordarte que yo ¡Nunca volveré a hacer tareas! ¡Nunca! ¡Vuelve aquí y píntala cerca! ¡No! Sí, definitivamente nunca haré tareas ¡Ok! Más cosas para hacer yo solo Supongo Nancy dijo que Grillo volvería pronto Voy a llamarla Oye, de hecho ya estoy en tu casa Bueno, me estoy preocupando Ya pasó un día entero y Grillo sigue en el departamento Sí, está durando mucho más de lo que creí que duraría Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Sigo esperándolo? ¿Y si nunca vuelvo a ver a mi hijo? Bill, tranquilo Todo saldrá bien, lo prometo Ay, eso espero Nancy Eso espero Oh Grillo, esto es una locura Todos nuestros muebles están rotos Y hay basura por todos lados Bueno, Remy Suena que ahora tienes muchas más cosas que hacer tú solo Justo como querías Cuando dije que quería hacer cosas yo solo No tenía esto en mente Ah, hormigas ¿Por qué hay hormigas? Es el rincón de las hormigas Yo no quiero ir con ellas Mata de ruido Mi gato Intenta disfrutar su telenovela Usted no es mi jefe Soy libre Silencio Grillo No deberías hacer eso ¿Por qué no? No hay reglas para esto ¿Lo olvidaste? Somos libres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video